¿Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descanabro los cachetes! ¡Pauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¿Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descanabro los cachetes! ¡Pauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño! ¿Ahora estás olvidando esto, verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Auri, deja de golpear a un niño! ¡Yo me golpeo a un niño! ¡Aura estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro los cachetes! ¡Au! ¡Auri, deja de golpear a un niño! ¡Yo me golpeo a un niño! ¡Aura estás olvidando esto, ¿verdad? ¡Oh, no! ¡Ahora sí te descalabro! ¡Los cachetes! ¡Au! ¡Mauri, deja de golpear a un niño! ¡Yo no golpeo a un niño!